Estamos esta vez con el profesor Manuel Mainar, pionero, como todos ustedes saben, de la radiología vascular intervencionista en España. Queremos saber un poco cómo fueron sus orígenes en esta apasionante especialidad. Fue muy fácil, yo iba para pediatra y por circunstancias personales me salió una plaza de radiología, a mí me gustó la anatomía, aquí en Zaragoza, entonces me dijeron ¿por qué no te quedas acá? Pues repito, son cosas personales y no me las voy a saltar. Entonces cuando fui allí me di cuenta que la radiología no era lo mío, que a mí me gustaba más la clínica directa, con lo cual eso me llevó a empezar a buscar otra vez, pero al final del primer año de residente, entonces el doctor Solsona, que era el jefe de servicio. En Rayos dijo, ha salido una persona nueva que ha venido a Barcelona con una técnica que es entrar por los vasos y viajar, etcétera, que se llama radiología vascular y me pareció interesante. Como yo era el último, empezó a preguntar quién quería ir a Barcelona y como pasaba ya a la sazón, pues la gente no tenía ganas de viajar. Entonces me vi una oportunidad nueva de empezar algo inédito y me fui a Barcelona y a partir de ahí me di cuenta que la cirugía iba a cambiar y hasta hoy. ¿Encontraste alguna dificultad en estos principios? En aquella época era todo mucho más sencillo, puesto que el conocimiento nos gustaba a todos. Es decir, había grandes gentes que hacían neurologías, hacían cirugías vasculares, que era lo que más se oía a la sazón, pero sin embargo era gente comunicativa. O sea, tú te podías convertir en socio de ellos a la hora de vivir en un hospital. No había segmentos como son ahora. Entonces era sencillo. Me permití el lujo de conocer gente y aprender. ¿Cuáles consideras que fueron los hechos claves, tanto a nivel mundial como a nivel en España, para que se diera el desarrollo de esta especialidad tan novedosa? Yo creo que lo más llamativo fue que los famosos bypasses para hacer que el agua vaya a un sitio, o en este caso la sangre, a una salida que normalmente encima está tapada. O sea, que en tu casa denunciarías al fontanero y aquí te hacías el bypass. Entonces, el poder abrir esas arterias sin saltarte el obstáculo, sino a través de su propio canal, eso era genial. Eso sirvió para revolucionar lo que luego se ha conocido como cirugía mínimamente invasiva. Que luego cada uno ha explicado un tópico en el tema del vascular, endovascular, urología, endorología, bla, 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 bla. Fuiste el primero que realizó una geoplastia trasluminal percutánea en España, ¿no? Así es. Allá, por tu experiencia en Oviedo, sobre 1980, ¿no? Justo en 1980, porque hay una vez, bueno, volviendo a lo que citábamos antes, es decir, me encontré en un grupo de cirugía vascular pionero en España, porque se montó ahí, Caldebilla fundó ahí las normas de juego para ser cirujano angiólogo y cirujano vascular, y curiosamente allí, con unos tíos totalmente modernos, aparecí y les dije que existía algo nuevo que estaba en Zurich, que se llamaba Andreas Grunzi, y que estaba inventando una forma de abrir las arterias, y me dice, si no os importa, me voy a ir a aprender, me dijeron, ve, y a la vuelta empezamos. O sea, tengo que agradecerles a ellos, ¿no?, que fueran los que realmente hicieron todo el movimiento para que yo pudiera aprender. ¿A quién consideras que fue el considerarse el padre de la radiología vascular a nivel mundial? Pues esto, Andreas Grunzi, y quizás antes también Dóter, ¿no? Bueno, Dóter hizo otra mansión, pero Dóter, igual, claro, si no hubiera Schellinger, que fue el que se le ocurrió abordar el cuerpo, que por cierto era el radiólogo de Thorax, curiosamente, todo el mundo piensa que ya le, no, él solo hizo la técnica de abordaje, y curiosamente luego Dóter, Charles Dóter, allá en Oregón, él sí que fue una persona que vio que las arterias se podían abrir, pero usaba un sistema coaxial que era mucho más complejo y dejabas aquí un agujero tan grande como el que hacías abajo, ¿no? Por lo tanto era muy complejo, pero obviamente no se le puede ignorar. Pero la real revolución fue el balón que se ha usado para tantas cosas después, ¿no? Se ha usado para la viabilidad, la virología para tantas y tantas cosas, hasta para tapar ahora fugas o cerebros, bla, bla, bla. O sea, el balón realmente fue la gran revolución. la gran revolución de esto. ¿Consideras que la radiología vascular debe ser considerada una especialidad aparte? Lo que está claro es que la radiología como concepto es una cosa. La parte diagnóstica, a mí siempre me ha gustado separar lo que es radiología intervencionista, es decir, soy radiólogo, intervengo con caminos directos como las biopsias a sacar muestras o a drenar un absceso, bla, bla. Y luego está toda la demás cirugía mínimamente invasiva, que es donde están todos los capítulos de endovascular, endo urológico, endobiliar, bla, 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 bla. O sea, yo creo que ese concepto es ahí. Por supuesto, la educación tiene que ser una educación clínico-quirúrgica. La imagen está muy bien, pero todo el mundo sabe. Yo desaparecí desde el oficio y no había hecho una ecografía en mi vida. Y no me pasó nada. Siempre había gente que sabía mejor la ecografía que yo. Resonancia, pues no sé casi nada. Y lo máximo que aprendí fue TORAS, porque en aquella época, perdón, TAC, porque en aquella época, para poder hacer una prótesis endovascular tenías que medir. Y la única forma de medir era con un TAC. Y es lo único que aprendí yo de la parte de diagnóstico. También fuiste el pionero en Canarias en 1994 en el implante de una prótesis de aorta a nivel percutáneo. Sí, eso coincidió con dos cosas. Coincidió con que usábamos por primera vez en el mundo LISPASAR para emitir unos cursos que habíamos fundado ya en 1988, ya que también fuimos pioneros en la colocación de cámaras de televisión en los quirófanos para emitir fuera del quirófano, es decir, en un hotel donde la gente veía a operar a los famosos del mundo. Y entonces ese año, en el 94, vino el que inventó realmente, que no es el pionero, pero sí que fue la persona más conocida, el doctor Parodi, que estaba en Buenos Aires, y vino a operar la primera aorta y la hicimos en el 94. ¿Cómo consideras que debería ser la formación de los nuevos especialistas, de los especialistas del futuro en la radiología vascular? Primero habría que cambiar toda la formación médica. Es decir, tendríamos que recuperar al clínico humanista. Esto ya se hizo en el siglo XVIII, XIX, luego se olvidó, y ahora cualquier persona se apunta con 17 añitos a una carrera donde es dura, sufres bastante, y encima tecnológicamente te va a llevar a sitios totalmente desconocidos. Por lo tanto, tenemos que pedir a la base, que es al médico, al tipo que se acerca, al tipo que escucha, al tipo que distingue mirando el cuerpo, distingue perfectamente qué parte está cerca de otra parte. Por lo tanto, esta gente es lo que quiere volver a la formación, y a partir de ahí ya, todo lo que es la cirugía mínimamente emisiva es un concepto, el siguiente paso es, yo voy, me especializo porque me gusta más la biológica, porque me gusta más el cerebro, pero toda la formación tiene que ir continuadamente junta, ¿por qué? Porque la evolución va a seguir apareciendo, y cuando tú ya tienes 40 y pico o 50 años, si no tienes una estructura bien formada, no sabrás cómo aprender, porque te darás cuenta que aquello ya se te fue de la mano, pues no tienes, o sea, no se opera igual a los 60 años que a los 30. A los 30 tienes una agresividad buena, creativa, juvenil, y a los 60 te empiezas a pensar las cosas dos veces, cuando si la voy a cagar o no la voy a cagar. ¿Qué piensas también sobre qué le podrías ofrecer o qué le aconsejarías a una persona que quiere iniciarse en este campo ahora mismo para que pueda desarrollar sus funciones y pueda desarrollarse en el ámbito de la investigación? Déjame echar un paso antes. Como profesor de universidad, yo de momento les prohibiría entrar a la universidad con 18 años. Yo primero lo que haría sería educarlos en la calle, que vieran lo que es medicina, y luego cuando pasen unos años, como pasa en Estados Unidos, en América del Norte, tú si no tienes una carrera intermedia no puedes entrar en medicina. Pero nadie se ha fijado en eso, que por cierto son cuatro años, no son seis. Nadie, estas cosas las saltamos. Y eso es el gran agujero que tenemos. Antes de formarnos, lo primero que tenemos es educar médicos, crear médicos, gentes que realmente, aunque suene muy feo, tú vas a morir por el enfermo, no al revés. Y la vida a nadie le gusta morir por nadie. Entonces, posiblemente el número de vocaciones desaparecerían bastante. Y esto nos lleva a tu pregunta. ¿Qué haríamos? Primero crear médicos y luego crear educaciones relacionadas con la clínica, con la cirugía y sobre todo con la evolución tecnológica. O sea, enlazándolo con lo anterior, ¿serías partidario de que la radiología vascular intervencionista, al espejo de lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos, sea una nueva especialidad médico-quirúrgica o clínico-radiológica? ¿O de alguna forma de...? A ver, si la base la tenemos todos lo mismo. La especialidad consiste en que te gusta más esa función del órgano. Si te gusta más, porque antes, sí, antes estaba la parte clínica y la parte quirúrgica, pero eso ha desaparecido. El 80% de los clínicos hacen tratamientos, o por la vía oral, o por la vía rectal, o a través del hígado, etcétera, etcétera. O sea, que el concepto ha cambiado ya. O sea, por tanto, tenemos que formar primero médicos y luego especialistas en órganos que les gustan. Pero todo lo demás, el que quiera hacer clínica pura tendrá que hacer algo de mínima invasión y el que quiera hacer cirugía tendrá que hacer prácticamente mínima invasión con otro problema que tenemos por delante. Hasta que eso sea totalmente 100%, ¿cómo vamos a educar a aquellos que sí que tienen que abrir y luego suturar? Esos son todos los grandes retos que tiene en esta evolución tecnológica de la medicina. En esta evolución, en cuanto a nuestra especialidad, empezamos por radiología vascular, después pasamos a radiología vascular e intervencionista y finalmente nos hemos quedado, al parecer, ahora con la palabra radiología intervencionista. ¿Crees que esto ayuda o perjudica a la visión? El problema es que, repito lo que te decía hace un rato, el problema es la definición de las expresiones. O sea, en castellano es como, déjame hacer un paralelismo con la palabra hemodinamia. La hemodinamia es el estudio funcional de la sangre y, sin embargo, en lengua castellana, todo el mundo cree que son los cardiólogos. No, es un error, pero es un error de la gramática. La radiología intervencionista, ¿qué hicieron esto los americanos cuando invadieron otros países? Habrían intervencionistas, curiosamente, o sea, teóricamente a veces invadir lo que no te corresponde. Pues no. Dejémoslo en que la radiología sigue siendo lo que es, un método que en los años 70-80, que era radiólogo en los hospitales importantes, era el tío más prestigio del hospital, o sea, una persona que con una imagen distingue, sabe qué enfermedades puede haber, sin hacer una laparoscopía exploratoria, que era lo que se hacía en tiempos. Por tanto, las palabras en sí es lo de menos, pero está bien, sigamos con el diagnóstico como radiología. A partir de ahí, intervencionismo es intentar acercarte a cosas donde el diagnóstico te lo va a hacer en la anatomía patológica, pero yo me acerco porque yo tengo unos métodos, por TAC, por resonancia, que me es fácil. Y finalmente, repito, vamos a trabajar las cirugías cerradas en diferentes órganos y ahí iremos punto a punto, punto a punto. Lo lógico sería una base común para todos y luego que se disgraguen cada uno de una parte. Decir, a mí me gusta la urología, pues una vez que he hecho lo mismo que tú, que vas a hacer el viabilidad o yo que hago endovascular, me separo y me especializo en. ¿Cómo vería nuestro futuro? Por arreglo a esto que nos estás comentando. Bueno, el futuro realmente, a mí me gusta mucho decir, no tengo ni idea. Ya me gustaría saber el futuro, y si supiera el futuro, posiblemente no estaríamos aquí tú y yo, y hubiera hecho algo más inteligente en mi vida. No, no tengo ni idea. O sea, lo que sí que creo firmemente es que la educación es lo único que nos va a dirigir los futuros. Tengas el oficio que tengas. Primero te educas y después creas. Y repito, estamos en un siglo donde dentro de 60 años, 70, casi nada de lo que crees que va a ocurrir, va a ocurrir. Porque tecnológicamente todo esto va a saltarse. Excepto, hoy por hoy, el producto sanitario, que mientras no pase algo, y curiosamente no lo veo yo la explicación bien, naces para desaparecer. Y en este trozo te pones malito. Y como cada día se desaparece más tarde, el problema es que tienes enfermedades que antes no habían contado contigo. Y entonces sigue la bola, sigue la bola. Por tanto, la sanidad y la economía son las únicas dos cosas que afectan al 100% del planeta Tierra. Aunque el otro día leí que igual ya dentro de unos años vamos a Marte y quizás tengamos una sorpresa. Hablando de economía, ¿cómo consideras? ¿Cuál ha sido y sigue siendo el papel de las empresas sanitarias en el desarrollo de nuestra especialidad? Bueno, estamos hablando de siempre. Si te refieres a las empresas de comercios, me refiero no a las de gestión sanitaria en sí, sino a las que producen. Pues sin duda fueron ellas y sus inversiones lo que produjo que nosotros ahora una cosa que era un tubo más o menos gordo, ahora se ve muy finito y puedas llegar desde la punta del dedo gordo a la raíz del pelo con un tubo pequeño. Son ellos los que han producido las capacidades industriales. De acuerdo. Y ya para terminar, si te parece bien, ¿cómo ves, dada la complejidad que están teniendo nuestras técnicas cada vez más complejas y el bajo número de médicos que acceden a formación de una forma arreglada, ¿cómo ves que se pueda solucionar esto? ¿Cómo se puede ofertar el que mayor número de médicos acudan para completar, yo que sé, las guardias localizadas? El gran problema de todo esto lo vemos a ser es educación. O sea, lo que hay que organizar primero es cómo se forman estas gentes. Después, qué parte de esa formación tú te encuentras más encajado con ella. A mí, por ejemplo, siempre lo he explicado y tú lo sabes perfectamente que también te educaste en casa. Es decir, ¿por qué has pasado todo el mundo? Esta semana han entrado dos, un italiano y una chica de Lima. ¿Por qué? Porque educar es lo único que nos hace libres. Contra más espacio de tu conocimiento lo compartas, más tiempo tendrás tú para poder crear y hacer otras cosas. Por tanto, todo lo que sea tiene que ser una regla. No hablo del edificio universidad, que es un trozo. Universidad es vida o muerte. Esto es universidad. Entonces, aquí te dan un titulito y unas actualizaciones. Y es lo que tienes que trabajar continuamente, pero en este espacio que te queda de la salida del edificio hasta que salgas del planeta, ese espacio es en el que tendrás que ir actualizándote. Y para eso solo se actualizará si tienes juventud. Tú solo no, porque solirás hacerte más grande. Con lo cual, tus sueños serán más cortos, entre otras cosas, porque la distancia que tienes para la puerta es más corta. ¿En qué estás envuelto últimamente? ¿Cuáles consideras que son las líneas de trabajo más innovadoras? Hablamos sanitariamente o de otras cosas. No, sanitariamente. Por ejemplo, estoy usando la vida de las momias para hablarle a los humanos de sanidad. Sanitariamente, estamos creando el primer grupo de trabajo para asignantes, llevado por asignantes, es decir, para las personas sordas. Estamos creando estructuras de educación para diabetes. Todo esto es la realidad. Si ahora me preguntas, y si viene a mi mente invasiva, ¿qué hacéis? Porque siempre lo que hace todo el mundo. Intentar abordar más cosas con gentes más jóvenes y materiales más nuevos. Muchas gracias, profesor Manuel Mainar. Ha sido un auténtico placer esta entrevista con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!